Hola y muy buenos días a todo el mundo gente, con vosotros está el Jukastar, estamos en el canal de M12aShop y hoy tenemos un vídeo muy especial y aparte muy interesante. Vamos a empezar. Me habéis pedido muchísimos consejos sobre este vídeo, voy a grabarlo. También voy a estar la ayuda de mi hermano que es Sergio, más adelante ahora entra en el vídeo. Y el vídeo va a consistir en esto. Voy a comparar, como podéis ver ahora, tengo dos cachimbas, una que es muy cara, VZ Pandora, vale 600€ y por otro lado tenemos Kaya SPN 480 que su precio es más o menos 50€. Entonces queremos comparar si vale la pena comprar cachimbas caras, qué diferencia hay entre materiales, por ejemplo esta está hecha de acero inoxidable puro, esta lleva partes también de acero inoxidable, qué diferencia hay entre la fumada, cómo es prepararla, depende de la cachimba si vais a fumar mejor o peor. Así que vamos a empezar el vídeo, vamos allá. Y os presento a mi hermano el Sergio, cachimbero. Cachimbero, ¿qué pasa gente? ¿Cómo vais? Vale, pues cuéntanos un poco de qué se va a tratar el vídeo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a comparar y todo esto. Como ha dicho mi hermano en el título, vamos a hacer un vídeo así un poco polémico. Las dos son cachimbas, hacen la misma función. ¿Realmente hay diferencia? ¿Se nota esta diferencia? ¿Y quién la va a notar? Más o menos responder en esas preguntas típicas, sobre todo cuando trabajamos en la tienda, la gente me pregunta ¿Y por qué esta es tan cara? ¿Y por qué esta no sé qué? Pues vamos a intentar responder a esas preguntas a manera, a mitad de lo posible. Y aparte pues vamos a fumar las dos para que veáis la cantidad de humo que tira, si depende del tamaño y todo demás, lo vais a ir viendo vosotros durante la marcha. Y también yo creo que es muy importante, es decir, si la cachimba, por ejemplo, suponemos que cerramos la cachimba, es muy importante cómo la preparáis vuestra casoleta y yo creo que para que la cachimba funcione bien es mucho más importante, si no la cachimba, si no la casoleta, el carbón y el tabaco y el gestor que utilizáis. Claro, más que nada tenéis que tener en cuenta, antes de comprar la cachimba, tenéis que tener en casa, hornillo, carbones y vegetales y una buena casoleta de barro. Porque si lo puedes preparar tanto con papel de plata como un gestor, pero tienes que tener esas tres cosas, buena casoleta, carbón vegetal y hornillo. Si tienes esas tres cosas, entonces de ahí ya salimos y podemos hacer una cachimba buena, buena. Bueno, y te faltará el tabaco, por así decirlo, el tabaco bueno o si fumáis piedras o lo que queráis, ¿vale? Pero esas son cosas imprescindibles. Y luego de ahí elegimos, por así decirlo, el aparato con el cual lo vamos a fumar, la cachimba. Tenéis un millón de marcas, modelos, desde 10 euros en los chinos o en algún estanco, hasta 10.000 o 40.000, las de Svald, por ejemplo, que son las cachimbas más caras del mundo. Exacto. Y también creo que aparte de la cachimba, porque las cachimbas las podemos comprar, por ejemplo, como la buca y todo esto. Incluso también muy importante es los accesorios, como tú has dicho. Primero es carbón, casoleta y todo esto, y luego yo creo que es la manguera, porque la manguera también depende. Es que de la manguera, perdón que te interrumpa, de la manguera ni he hablado. Si no tenéis una manguera de silicona, yo no fumo la cachimba, esto no vale para nada. La manguera de silicona es otra cosa imprescindible, porque las mangueras de tela tradicionales, a no ser que sea una manguera tradicional, de tradicional moderna, por así decirlo, suena un poco raro, pero es así. Que lleve por dentro un material específico para que tú la puedas lavar y tiene el grosor correspondiente con todas las mangueras de silicona, como esto, más o menos, para que la tirada sea ligera. Porque si es muy fina, tú vas a tirar, tendrás que hacer un montón de esfuerzo y vas a tener una mierda de humo. Y vas a decir, hostia, la cachimba no tira, ¿por qué? Ahí está el tema. Exactamente. Y luego hablamos también de una cosa muy importante, es los materiales de la cachimba, ¿no? Hay diferentes materiales, como de cobre, acero inoxidable, todo esto. Para ti, ¿qué materiales...? Están los de cristal también. Están los de cristal también. De latón, como la mig de esta. Exactamente. Hay muchísimos, casi todos los materiales. La fibra, aluminio... Exactamente. Hay muchísimos materiales. Entonces, para ti, ¿qué material es el mejor para que compren la cachimba y la utilicen y dure bastante tiempo? Porque una cosa es, si por ejemplo compramos una cachimba que vale 30 euros o 100 euros, pero el material no es bueno, la cachimba se va a oxidar, le va a pasar de todo y en un mes la vais a tirar, ¿no? Exactamente. Espera, voy a dejar este carbón en este plato. ¿Por qué? Porque hablando de esto, ahora respondo tu pregunta. Los platos de las SPN, de estas cachimbas, la pintura que ponen no es termoresistente. Si ponéis aquí vuestro carbón, empieza esto a oler, que no veas, empieza a quemar la pintura. Lo que estaba diciendo de los materiales, para mí, el mejor material sigue siendo el acero inoxidable. Acero inoxidable es el mejor, aguanta mucho tiempo, no se oxida, te dura un montón y lo bueno que tiene es que el acero inoxidable transmite muy bien el sabor de la cachimba, porque una cachimba de aluminio no transmite tan bien el sabor. Para mí el material top es acero inoxidable, que luego entrando en el acero inoxidable tenemos diferentes tipos. Desde el más barato, que es un acero inoxidable que va mezclado con otros tipos de metales, hierro básico con acero inoxidable, como es el caso de esta cachimba, la KIA SPN. Si las comparamos, en esta cachimba tenemos una base de un vidrio pintado. Las dos cachimbas tienen más o menos el mismo tiempo. Esta la tenemos unos dos años y la otra también, unos dos años aproximadamente. Esta está en perfecto estado, no le ha pasado absolutamente nada. A esta, si nos fijamos en los conectores, en la rosca, los acabados de la base y todo lo demás, se ven rayaduras, aquí se acumula un montón de cal, etc. A ver, aunque nosotros siempre tratamos las cachimbas bien, nosotros después de cada fumada, nosotros las lavamos siempre bien, tiramos agua, y es que esto, cuando compráis una cachimba así, aunque la tratáis perfectamente, os va a pasar esto en un tiempo seguro, es que es seguro. Sí o sí, sí, exactamente. Entonces, las diferencias principales entre estas dos cachimbas. Las dos son de acero, pero aquí utilizamos el acero inoxidable puro, se hace a mano y es una cachimba que está traída de fuera, de Rusia, por ejemplo, se hacen a mano, entonces de ahí sale un precio muy elevado. Los acabados, los materiales y todo lo demás son diferentes, es una calidad totalmente diferente. Las dos hacen la misma función, para que os hagáis la idea es como un coche. Un coche te hace la misma función, ya sea un Dacia o ya sea un Ferrari. Con los dos te puedes mover, pero en el Ferrari vas, en un Ferrari, poco hay que decir, y en un Dacia pues vas, simplemente vas. Aquí lo mismo, con esta cachimba se fuma, sí se fuma, mira, tira el humo, mira. Es que este tabaco es muy fuerte, me marea y todo, toma, prueba un poco. Tira humo, tira mucho humo, se le puede sacar mucho rendimiento, con una buena casoleta, carbones, manguera y todo demás. Pues es que estaba fumando esta cachimba y es solo por diferenciar. Estaba fumando esta, se fuma muy ligero, con el ahí, con el difusor, no se nota casi la fumada y aquí empiezo a purgar y ya casi ni purga. Lo he abierto un poco para que purgue un poco mejor. Entonces, las diferencias básicas. El tiro es muy, muy diferente también. El tiro, el tiro es diferente. Si sois principiantes y solo estáis pensando en comprar una cachimba para empezar en este mundo, os daría igual comprar esta que esta, porque para empezar no lo vais a notar, simplemente vais a tirar el humo, tanto en esta como en la otra. Pero con el tiempo ya se va notando, se va notando tanto en el... ¿Qué has preparado ahí? Que es que es muy fuerte el tabaco negro. El tabaco negro. Entonces, claro, lo que varía son mucho en los materiales, en la calidad de fabricación y en todo lo demás. Como ya he repetido varias veces, hará la misma función, pero lo hará de diferente forma. Si sois principiantes y jugáis una cachimba una vez al mes, casi no lo vais a notar la diferencia. Pero si la tienes aquí dos delante, tú haces una tirada aquí y luego en la otra, notarás la diferencia al momento. En el tiro, lo que ha dicho mi hermano que lleva difusor o no, no es que sea imprescindible, pero con difusor hay gente que le gusta más la tirada, en otra menos. Pero cambia el grosor del tubo, los acabados, los ángulos con los que está hecho, el grosor, el diámetro de los edificios, todo esto al final hace su función. Y todo el conjunto hace de una cachimba básica a una cachimba profesional, premium o como la queréis llamar. Exactamente, entonces la única diferencia, y bueno, no la única diferencia, sino la diferencia entre estas cachimbas, como ya ha dicho mi hermano, es si la fumáis una vez al mes, pues no vais a notar diferencia. Si sois principiantes, tampoco vais a notar diferencia. Pero si fumáis como nosotros, por ejemplo, un par de veces por semana o cada día, sí que vais a notar diferencia, muchísima, muchísima diferencia vais a notar. Y yo creo que cuando empezáis es bien, podéis comprar esta cachimba, luego podéis comprar una de 100 euros, pero luego con el tiempo veréis la diferencia entre las cachimbas. Entonces si sois principiantes, ni pensáis, venís aquí, no hace falta, si podéis y queréis gastar más dinero, pues compráis ya una buena. Pero si sois principiantes y queréis empezar en este mundo y no queréis gastar muchísimo dinero en las cachimbas, pues podéis comprar una normal, fumarla y no os va a pasar nunca nada, se va a fumar bien. Y es muy importante que mejor que compréis una cachimba de 50 euros, más una cazoleta, el calado, buen carbón, hornillo y buen tabaco, que compráis una cachimba de 200 euros y la fumáis con carbón de autoencendido. Así que ese es nuestro consejo. Exactamente, es mucho mejor compraros todos los accesorios para que realmente podáis disfrutar de la cachimba, que se fume bien, que comprar una cachimba muy cara y utilizarla como una cazoleta de mierda y carbones de autoencendido. Teniendo todo esto, las dos os irán bien. Luego, esta irá mejor, esta irá un poquito peor, un poquito más básica. Tener en cuenta también que cuando compráis una cachimba que cuesta 50 euros, es posible que al pasar un tiempo aparezca algún tipo de fallo. Yo no sé, se puede ver ahí un poco del pegamento cuando se pega la base o podéis ver ahí, yo no sé, el difusor que no se cierre del todo, digo, el purgador o cualquier cosa. Lo del plato que he dicho que es un fallo que tiene, pero en una cachimba que cuesta 500 euros esos fallos, si los tiene, es que no está bien. No puede tener una cachimba de 500 euros estos fallos. Incluso ahora estaba fumando todo el tiempo con un carbón. Sí, el propósito verás que va muy bien. Resumiendo, para que os hagáis la idea. Tanto esta como la otra se fuma bien en las cachimbas, tiran el humo y todo lo demás. Pero las diferencias principales están en la calidad de los materiales, en la calidad de los acabados, en el tiempo que os va a durar una cachimba, me refiero en años, lo que os va a durar, su vida útil, por así decirlo. Y luego, pues eso, un poquito el diseño. Aquí, como os he dicho, acero básico, va forrado en una silicona y base de vidrio. Ahí tenéis una base de un cristal mucho más grueso, aguanta mucho más tiempo. De por sí, esta cachimba utiliza 10 veces más de material, porque pesa esta, si no me equivoco, casi 8 kilos. Este modelo en concreto. Luego tiene su manguera Soft Touch, que es otro tipo de silicona, un poco mejor, siempre vamos mejor, más caro. La boquilla, el plato. Y acero inoxidable también. Claro, acero inoxidable puro y todo lo demás, porque aquí es mezcla de acero inoxidable con otro tipo. La pintura que tiene esto, la otra, etc. Entonces, tenemos esas dos opciones. Comprar una de 50, una de 500. ¿Con cuál me quedaría? Pues todo depende de lo que tú te quieras gastar. Si ves que no te puedes permitir gastar 500 euros, no hace falta que te gastes 500. Puedes gastarte, pues yo qué sé, 200. La uoca de siempre. La uoca es una cachimba que es una elección siempre ganadora. Te llevas una uoca, te cuestan 199, este modelo básico y va perfecto. Esta cachimba muy buena tirada. Todo lo mismo. ¿Por qué sale también cara? Madera maciza, cristal de bohemia. Bueno, este es el cristal un poco más básico, la base. Lo mismo, todos los acabados, el diseño y todo lo demás. De ahí siempre sale el precio de la cachimba. También una cosa muy importante que, por ejemplo, esta cachimba es puro acero inoxidable sin ningún este. Por ejemplo, esta también es todo acero inoxidable. El tubo que está dentro de la cachimba que pasa es acero inoxidable. Es como si este tubo que baja el agua, pues aquí es también un tubo, pero de acero inoxidable. Y aquí por arriba, pues está como madera por encima del tubo. Madera maciza. Madera maciza por encima del tubo. Entonces no os va a pasar nada con esta cachimba porque todo es de acero inoxidable, no os pasará nada. Lo único que es diferente el diseño. Este es de madera y este es acero inoxidable puro. Es como aquí, por ejemplo, habría una madera por encima, ¿no? De decoración, la madera simplemente hace el efecto de decoración. Como por ejemplo aquí es igual. El tubo, todo tubo, debe ser inoxidable y por aquí es como silicona y ya está. Claro, entonces siempre tenéis que, cuando venís a comprar una cachimba, tenéis que pensar en vuestro presupuesto. Restándole el tema de la manguera, hornillo, casoleta y todo lo demás, tenéis que ver cuánto os queréis gastar y lo que buscáis. Tenéis cachimbas por 50, lo más básico, luego tenéis por 70, 80, 100, 200, etc. Y ahí va saliendo lo que tú te quieres gastar, el diseño que buscas y qué es lo que quieres sacar de una cachimba. Una cachimba de este estilo te dura años. Nosotros tenemos una boca con una madera roja. Lo mismo, cambia la madera y ya de por sí es más cara porque esta madera es más difícil de conseguir, otro tipo, más cara. Pero hace el mismo funcionamiento y funciona igual. Funciona igual a igual, vale, que funciona un poquito mejor. Lo mismo, me vuelvo a compararlo con los coches. Un Ferrari funciona igual, pero claro, mucha más potencia, mucha más comodidad, tiene un montón de extras y todo demás. Todo depende de vuestro bolsillo y de lo que os queréis gastar y lo que buscáis en una cachimba. Exactamente. Yo creo que con eso terminamos nuestro review. Espero que os haya gustado todo y os haya ayudado un poco a saber las diferencias entre las cachimbas caras y no muy caras. Y yo creo que nada más que añadir. Espero que os haya gustado todo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós y buenos días. Hasta luego. Venga, fíjate.